Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme del hombre de hielo o de Iceman, como le quieras llamar Vamos a ver que tanto mejora sin uniforme a con el nuevo y primer uniforme que tiene este personaje Y voy a determinar con este video si vale la pena hacer la inversión tanto del personaje como la inversión del uniforme O simplemente podemos ahorrarnos el personaje y ahorrarnos el uniforme Y bueno, sin nada más que comentar, vamos a comenzar con el video Y dicho eso, comencemos Bien, 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 antes de proseguir con el video quiero enviarle un gran saludo a Wesome Mr. Pool Gracias carnal por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review del uniforme Así que pues bueno, vamos a revisar como está el tema de los cromos, este cromo me encanta Los cromos en tu cuenta, tenemos 32 de recarga, 33 de todos los ataques, 17 físicos, 19 energía, 31 de ignorar defensa Bueno, las demás estadísticas las están viendo en pantalla Tenemos por aquí al hombre de hielo, está en el top 145 nivel mundial, nivel 70 Tenemos por aquí la velocidad de ataque, la probabilidad de crítico, la ignorar defensa y la recarga al máximo Es detonación mutante varón superhéroe Tenemos a sangre fría, que esto es nuevo, se aplica a ti resistencia a frío, resistenta a paralización Órale Y tenemos frío, se aplica a ti aumenta la resistencia al frío y aumenta el daño de frío Esto es nuevo, no sé si con este uniforme tenga esta bonificación o ya estaba Porque yo no me acuerdo haberla visto Tenemos por aquí todo el equipo en 25 Urus en legendarios y uno que otro en mítico Unos de esquiva ahí muy raros Tenemos por aquí todas las habilidades, el más 6 Tenemos puesto tipo 3 Tenemos fuerza de Hulk cabreado, todos los hisos despertados Amigo Ya decía yo que teníamos muchos urus de esquiva Claro Claro que sí Y bueno, tenemos por aquí el uniforme, el mítico X-Men Blue Y pues vamos a ver qué efecto nos brinda el uniforme Probabilidad de activación al usar la habilidad paralización se aplica a ti Aumenta el daño crítico en 45% y 35% de aumento en todos los ataques Y vemos que le cambian 3 habilidades Déjenme solamente corroborar con el tema del uniforme Ok, no, ya el personaje tenía sangre fría No sé que otros lo tengan, la verdad No me acuerdo haberlo visto Y pues bueno, ¿qué uniformes pide? Pues bueno, ocupamos el uniforme de Iron Man de Endgame Lo tengo El uniforme de Lady Deadpool Lo tengo El uniforme de Capitana Marvel de Capitana Marvel Lo tengo El uniforme de Magic no lo tengo Y el uniforme de Capitán América Sharon Rogers Es de los pocos uniformes que pide el de Sharon Rogers De hecho hasta se me hace raro verla por aquí Ok, el único que no tengo es este Ya tiene un plus para que lo pueda comprar y aparte subirlo Cosa que no voy a hacer Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver el tema de las habilidades sin uniforme Y luego con uniforme Tenemos el Tier 2 Se aplica a ti aumenta el efecto en todas las mermas en 30% El daño de la habilidad aumenta y el adicional Y todo el daño se reduce Lo de las mermas está bien porque como tira hielo Ya sé que congele el piso, congele a los enemigos Pues ayuda a que dure más el efecto Tenemos la habilidad número 1 que tiene daño de frío con aturdimiento La habilidad número 2 tiene paralización La habilidad número 3 tiene daño de desangrado Con eliminar elasticidad y aturdimiento Y a nosotros nos da super armadura con todas las defensas Con inmunidad a todo el daño por 3 segundos La habilidad número 4 tiene aturdimiento con paralización Sin ignorar inmunidad y aumenta todos los ataques y las defensas Y tenemos la habilidad número 5 que tiene daño de frío Aturdimiento, paralización, invencible Y no tenemos ningún tipo de reducción de defensas Tenemos la pasiva, 40% de inmunidad a hacer el daño de frío Bastante horrenda Tenemos el liderazgo, reducer la recarga de habilidad Yo creo que por eso tenemos la recarga al máximo Y pues bueno, le dejamos de contar que tenemos por aquí Uy Ok, fallos técnicos Tenemos por aquí, ahora con el uniforme La pasiva es la misma Creo La habilidad número 1 Daño de frío con aturdimiento La habilidad número 2 Paralización La habilidad número 3 Daño de frío Super armadura Convoquen ilusión Inmunidad a todo el daño Ok, esto está igual Esto quedó igual Quedó igual Y quedó igual Ok Eh, mitad del año 2020 Y el personaje no tiene reducción de defensas Ni reducción de resistencia Ni paralización con ignoro inmunidad Eh, hola ¿Podrían por favor meterse este uniforme y mejorarlo de vuelta? Gracias Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ok Misión dimensional fase 13 Porque la verdad con lo que vemos del personaje no me llama mucho la atención Yo creo que una fase 13 se la puede pasar Y aparte podemos comparar el tiempo A ver si con el nuevo uniforme se hace un poco más rápido Por lo que vi tenemos un clon Eh, no sé qué efecto o qué tanta ventaja nos puede ayudar el clon Eh, de primer vistazo Tiene bastante buen daño en área Entonces para tema de misiones La verdad es que está bastante bien Eh, vamos a ver cómo Prosigue con esto La verdad el daño que tiene en área es muy bueno Ya con eso sabemos que sirve para tierra de sombras Para que se pasen las misiones en automático Posiblemente para conquista Y ya No sé qué tal vaya a ser con el jefe Por lo que veo es puro daño de frío Daño elemental O sea es muy bueno O debe de ser muy bueno para fauces Tenemos un CTP de ira Que pues bueno Eh, esa es la cereza del pastel ¿No? Porque si le quitamos el CTP de ira Y le dejamos un obelisco Pues no creo que haga ni siquiera algo parecido No sé, le ha activado el obelisco ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa, bro? Activa el obelisco más a prisa Ok Se lo pasó Ok, la fase 13 Si mucho no se pasa la fase 11 Pero esto es un nivel 70 Entonces deducía que se la tenía que pasar Esta simplemente es para comparar el tiempo Un minuto con 4 segundos Ok Estamos de regreso con Iceman Con su uniforme Vamos a ver qué tal está Ok Y ahí sacó los clones Ya usó 2 de las 3 habilidades Ya utilizó 3 de las 3 habilidades Siento yo que sí se hace un poco más lento No sé si solamente sea mi percepción No, bueno, igual y no Con el tema ese de que la habilidad 1 Ahora brinca por varios lados Tira hielo de... No sé, creo que sí se dan ahí más o menos Uno para uno en el tema del daño en área Aunque siento yo que este se está quedando un poco más rezagado Con alguna que otra habilidad Mmm... Parece ser que los clones de Iceman También usan otro tipo de habilidad No solamente son como los de Loki Ok, no Si usan otro tipo de habilidad Eso está bien Digo, no son tan útiles como los del Sentinela O tal vez sí Lo probaremos más a detalle en el Jefe Mundial Vamos a ver cuánto tiempo tarda en vencer a Gorgon Aquí el CTP se le activó muchísimo más rápido Entonces por ende yo creo que en 40 segundos lo tuvo que haber pasado Veamos si le acerté A ver si llegó acertagón Pues no Es algo triste Tengo que decir que no he usado Iceman desde que salió Y le hice review en esta misma cuenta Entonces No sé qué secuencias hay que utilizar Me metí contra Fawcess Por tener CTP de IRE y un gran liderazgo Lo metí en una fase 40 Vamos a ver Qué tanto daño logra hacer Iceman Simplemente sin uniforme Y ver cuánto daño gana con el nuevo uniforme De momento el daño es bastante Ahorita se ve bien por el tema de que tenemos el CTP activado Y ya saben que el CTP de IRA es de los mejores CTPs que hay en el juego Entonces El abusado de Mr. Pool se rifó Se rifó la neta Entonces Cuando no se le activa el Obelisco no tiene un daño tan interesante Sé que es una fase bastante alta Normalmente no suelo probarlos así Pero pues muchos me dicen que le suba la dificultad Vamos a subir la dificultad Igual tú si te lo pasas Y pues Felicidades por ti Vamos a ver qué es lo que logro hacer aquí Contra nuestro buen amigo Fawcess Si no se pasa la fase 40 Seguiré probándolos en mis fases de siempre 35 a lo mucho que es en Fawcess Y si el uniforme se pasa a la fase 40 Pues bueno ya saben que la mejora es bastante interesante Ahora Creo que la habilidad número 4 también la cambiaron Creo que cambiaron la 3 La 4 quizá O la 4 no la cambiaron No sé Yo como que recuerdo que tenía otro tipo de animación Pero igual es porque casi no usaba la 4 O puede ser que la 4 es realmente tan corta Que ni siquiera me daba cuenta cuando lo utilizaba el juego automático Puede ser Creo que la habilidad número 3 la estoy cortando Así que voy a dejar a ver qué más logro hacer Bueno aquí me cortaron la inspiración La habilidad número 5 no la corto yo Me la corta el jefe Entonces Otra cosa que no tiene Iceman Es el tema de recuperación No tenemos Ya es raro ver un personaje sin recuperación La fase 40 no me la pasé Ok En 2 minutos Perdí Vamos a ver con el uniforme Qué puedo hacer Ok Estamos de regreso Fase 40 Nuevo uniforme CTP de Ira Veamos qué pasa Si me escuchan un poco diferente Como cansado Es que ya jugué el jefe 5 veces Con esta que están viendo es la quinta vez A ver si ya lo puedo ganar Siempre me muero Faltándome nada de vida Y pues bueno Ya no voy a hacer tanta la barba Y voy a ir directo al grano de lo que pienso del uniforme Por si sale bien la partida Se pueda quedar Ok El uniforme en realidad Daño tiene Porque es uniforme Es un uniforme realmente obsoleto Te va a hacer el personaje Un poquito Un poquito más útil Con un poquito más de daño Pero ¿Por qué obsoleto? Para empezar Que te corten la habilidad número 5 De la manera más fácil del mundo Muy 2019 Luego Que el uniforme O que el personaje Entre Terminándose casi el 2020 Y no tenga ningún tipo Ni de recuperación Ni de reducción de defensas Ni de parálisis Ni de daño de cadena Ni de nada bueno Se me hace realmente absurdo ¿Qué más puedo decir? O sea El uniforme De verdad Nada destacable A mi parecer Hay mucho mejores uniformes Por la manera en la cual Nos quisieron Meter este uniforme En tema Como de un evento Me parece Algo sobrevalorado Podrían haber metido Un uniforme Como el de Kamala Es uniforme No es porque yo Lo haya comprado Ni mucho menos Pero si sentías La diferencia Por eso se me hace Tan extraño Que no tenga reducción De defensas Entró con el uniforme De Kamala Entró con el uniforme De Medusa Entró con el uniforme De Blackball Porque este uniforme Es el más rezagado Nuevamente Iceman Es simplemente Iceman O sea No tiene nada espectacular Cuando probé El personaje Cuando salió Lo mismo Nada destacable Un personaje normal Bastante caro Para lo que es Entonces Caemos Caímos a lo mismo Caímos a lo mismo Iceman no tiene nada Interesante Que si Que te puede gustar Mucho el personaje Yo lo comprendo Pero Las cosas como son Es un Es un personaje obsoleto Con un uniforme obsoleto Eh Y pues ya Digo Si no Si no me paso otra vez La batalla De jefe Se va a quedar Esta eh Porque ya Cinco veces Ya es suficiente Se acabó Mi paciencia Ahora Para tener un CTP De Ira Y tener la esquiva Al máximo Y Tener el uniforme El mítico Y tener una equipación Bastante buena El daño Es bajísimo Sé que estoy jugando Una fase 40 Pero Para tener Full daño elemental Me queda Me queda Me queda de ver Me queda de ver Este personaje Me queda A de ver Casi 5 minutos Con un liderazgo Excelente Para mutante Este es Iceman Amigos Piense que me habían comentado Que querían que metiera Las historias de Odín Pero pues bueno No las puedo jugar Entonces para que vean Que sigilo en los comentarios Si trato de De hacer Lo que me piden Pero pues bueno No en todas las cuentas Lo tenemos disponible Y pues bueno amigos Gones Goncillos Cara de pillos Aquí vamos dejando Este video La verdad Si no tienes Este personaje Ni te preocupes Porque no sirve No 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 tiene nada especial Se los digo yo Porque era uno de los personajes Que también esperaba mucho En el juego Y cuando lo probé Fue bastante triste Saber que Que pues no Es un top 145 La equipación Es demasiado buena Para que se tardara Casi 5 minutos En ser una fase 40 Entonces Pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Recuerden dejar un gran like Y espero Por favor Que este uniforme Lo mejoren Porque merece Una mejorada Completa Tanto en habilidades Como en efectos Necesitamos Reducción de defensas Si no la van a poner Tanta vida Mínimo algo de recuperación O si no quieren Meterlo en nada de eso Algo que Algo que Impacte En su daño Aumentar El daño Por impacto En cadena O con un simple Reducción de defensas Hubiera sido Un personaje Completamente diferente Y pues bueno Yo dejo este video aquí Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Saludos 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 Bibiibiibiibiibiibiibi Fin de la transmisión